Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal y bueno, como bien podéis ver en el título del vídeo y en pantalla en este caso estamos jugando con para mi la mejor escopeta del juego a día de hoy, literalmente llevo una semana jugando con la escopeta de la, con la FO12 y la verdad que sinceramente, vamos, es una auténtica barbaridad, ya os vieron que literalmente es con el arma que más me divierto a día de hoy jugando R6 y ya te digo que me he sacado, bueno, me he sacado alguna que otra ronda que fliparíais si la llegaseis a ver, ya te digo que con esta escopeta no me saca ni Dios de algunas zonas, para que os hagáis una idea, así que nada, quería jugar un poquito una partida con ella y aparte pues bueno, hablar un poquito con vosotros que lleva tiempo sin grabar un gameplay así, entre comillas, directo, jugando y mientras hablando con vosotros, comentando varias cosas y como digo en este caso, con la escopeta de la, es lo que te digo, sinceramente es una escopeta que a día de hoy me encanta, quiero decir, es mi escopeta favorita y de mis armas favoritas a día de hoy en el juego y la verdad que tenía ganas de jugar con ella, así una partida facilita, la verdad, así que nada, vale, tienen jackal, ojo con eso, ojo con eso porque tienen jackal, vale, lo que voy a hacer va a ser esto tenemos una trampa en azules, ok vale, están chaquetas están chaquetas entonces ese pago, se ha comido el lagú que ha entrado, o el lagú, el polo de la a ese berchevanza y le podemos meter un escopetazo esta escopeta para quien no sepa lo que es o uno muerto a ver, para la gente que no conozca esta escopeta, literalmente es Jesucristo esta escopeta revienta muchísimo, es un, es una escopeta que aunque veáis que es tal acerca de distancia, ya os digo que esto a mediana distancia mete unas hostias que no vamos, no os hacéis una idea eh, que ha abierto aquí la puerta ah, se ha subido para arriba bueno, impresionante jajajaja 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 es Jesús esta escopeta yo, yo es que os lo digo es Jesucristo esta escopeta la tenéis que probar, en serio la tenéis que probar me lo paso muy bien jugando con esta escopeta perdonar, si jajajaja no, no, es que literal lo que dice este pavo que no hay change no, no, no hay no hay ningún tipo de de en, en ese caso por parte de la de las es que no había ninguna posibilidad de que me pudiese matar en esa distancia imposible con esta escopeta chavales perdonad si me veis así em pero bueno un poco tal yo que se sabes que me acabo de levantar en lo que hay me acabo de levantar y siempre bueno siempre cuando voy a grabar o me ducho me lavo así la cara tal me toco un poquito el pelo tal, no sé qué aunque lo sigo teniendo la misma mierda de siempre la verdad pero bueno eso sinceramente a lo que íbamos la escopeta esta literalmente me está dando vida estas últimas semanas o estas dos últimas semanas que llevo jugando en el 6 la verdad que últimamente estoy jugando bastante en el 6 y lo estoy mirando más por el lado de jugar con amigos pasármelo bien y la verdad que me está yendo muy bien me lo paso muy bien jugando últimamente con mis colegas y como digo no sé sabes estoy súper contento con el juego a día de hoy sé que es cierto que de contenido llevamos tres meses literalmente tres meses sin prácticamente nada hace una semana o menos de una semana bueno hace días que cojones tuvimos el evento este del chichi invitational de estadio que nos trajo pues bueno la competición del chichi invitational eh what nos trajo la competición del chichi invitational la gente se vuelve a interesar un poquito más por el juego y el evento de este estadio que no está nada que nada mal pero claro es lo que te digo son tres meses del juego prácticamente sin contenido y si que es cierto que se puede llegar a notar no así que es normal es normal quiero decir sabes yo no estoy tan a gusto en ese sentido con el juego entendéis porque claramente el contenido para youtube no hay nada sabes perfecto nos cargamos ahí al al jackal tengo un pau en la trampilla es que deletía bro deletía ya te digo deletía mucho esta es muy tío te lo juro que es 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 muy tío 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 qué coño tío es que es muy absurda tío es que literalmente revienta tío qué coño mira matala a esto bro ¿dónde está? bueno es una tremenda locura esta escopeta ya os digo es una pasada la verdad es una pasada y como iba diciendo realmente a ver el tema del contenido del juego últimamente es que como no sacan nada nuevo entonces es pues full gameplays full reaccionandos y por eso no estáis teniendo mucha información o mucho otro contenido variado que me gustaría subir de este juego estas dos últimas semanas como bien he comentado antes con el tema de que ya ahora se está empezando a mover el tema del chichimetasional ha salido el evento estadio ya el tema de las filtraciones van saliendo más poco a poco y sí que es cierto que estas dos últimas semanas por lo menos para el canal han sido muy buenas porque es que hemos tenido bastantes filtraciones y como digo literalmente he podido sacar bastantes vídeos que os han ayudado en varios aspectos y también pues para volver otra vez con ese hype y con todo ese nuevo contenido que va a venir para este año 6 yo a ver yo pienso que este año 6 pienso y espero que esta primera session del año 6 sea una buena temporada espero que sea un buen año y literalmente te lo juro que no sé a lo mejor es que a lo mejor luego me pego una hostia vale a lo mejor me la pego pero es que confío demasiado en Ubisoft con este año 6 en este año 2021 con Hero 6 te lo juro con todo lo nuevo que se viene no sé a lo mejor luego me pego una hostia porque literalmente todo lo que estoy diciendo nada se cumple pero es que se vienen tantas cosas nuevas al juego el nuevo Hero 6 40 en colaboraciones que se están sacando se vienen tantas cosas nuevas tío de que yo te lo juro que me motiva muchísimo el pensar en lo que se viene al juego dentro de cuestión de meses es que estamos hablando de meses chavales estamos hablando de tres meses estamos hablando de cuatro meses que todo lo tocho ya lo tenemos casi aquí ¿entendéis? entonces no sé es lo que te digo a lo mejor luego me llevo la hostia pero es que sinceramente pienso que este año va a ser un año muy bueno para el Hero 6 en general y ya te digo que que espero que sea así tío espero que sea así porque ya te digo que yo por lo menos estoy bastante hype con todo esto y la verdad que tengo bastantes ganas tengo bastantes ganas de que empiece ya a llegar todo lo nuevo de que empiece a llegar todo el hype por este año 6 de que empiecen a haber otras filtraciones nuevas cosas no sé la verdad que que ojalá todo vaya llegando ya rápido ¿vale? y es lo que te digo tipo cuanto antes mejor sabes cuanto antes mejor aparte pues ya quedará poquito para que nos digan de probar el año 6 entero de que nos digan y demás a lo mejor no me invitan a lo mejor invitan a menos gente puede ser no lo sé estoy hablando aquí por hablar por hablar realmente a mí todavía no me han dicho nada entonces claro es lo que te digo tipo no sé sabes pero ya me pienso y espero que este año 6 sea un buen año tío con este con este año 6 tío con este operador chileno chileno que se vienen para esta operación pues la verdad que estoy muerto vale no mueras amigo ok atención el enemigo ha ingresado una bomba vale ok has aguantar gente 15 segundos vas a aguantar es que reviente esta escopeta chavales revienta es que literalmente le podría haber salido con la pipa por la ventana pero es que lo quería matar con la escopeta y es que revienta tío es que no puedes hacer nada contra ella entiendes literalmente y os lo digo en serio es una de las mejores armas del juego y os digo que la probéis porque es que es una locura de arma en serio es una locura bro de verdad eh que maldita gozada de arma y que puto asco da hermano que puto asco da colgado te lo digo en serio da un asco pero da un asco en serio eh dios que gusto da matar con ella y que mala hostia que tiene que dar jugar contra ese arma tío te lo juro eh dios joder encima con los polos de la tío es que la habilidad y el arma perfecta bro es el combo perfecto en serio eh dios joder que gusto jugar con este arma coño te lo doy en serio eh vaya tela bro vaya locura de arma tío pasamos con la última ronda vamos allá vamos allá gente última ronda vamos a ver que podemos hacer vamos a ver que podemos hacer pero también tengo una cosa no pueden meter esa ronda eh no pueden ganar esa ronda y a partir de aquí ir perdiendo poco a poco y perder la partida y esto se piensa sobre todo la gente que acaba de empezar a jugar que cuando vas tercero ha ganado literalmente toda la partida a ver no tiene nada que ver y sobre todo estamos jugando pues sí chas amigos no estamos jugando al fortnite sabes lo que te quiero decir eh la diferencia sabes va y tengo un pavo aquí arriba voy a ver si lo puedo matar ah se ha guardado ya el escudo lo ha matado ¿lo ha matado no? buena eso es vaya cobertura la hemos hecho vaya cobertura la hemos hecho con la isla con la iscopeta que miedo ha pasado que miedo ha tenido que pasar esta persona literalmente en serio míralo mira a mi colega vamos sacada amigos amigos la primera partida del día con la mejor arma del juego me cago en la hostia dios espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que ponen un like una suscripción amigos se agradece muchísimo dejadme abajo en los comentarios que os parece esta escopeta y nos vemos en el próximo vídeo chao no es macro madre de dios nos vemos gente chao